9, 20 Vale, pues el número 2 consiste en el número, ¿vale? Arroba 10 Consiste, ¿en qué es el número? En que él queda 10 El 10 tiene que mostrarse para que el que pasa es el 20 Entonces hace esta y dice 11 O 12, o que sea Y se la van pasando y a medida tienen que ir avanzando Entonces, cuando uno golpea, el resto no está haciendo nada Que vaya avanzando, ¿vale? Claro, pero no es más fácil esa cosa Funciona, venga Carlos, saca a Carlos, venga Ah, no 8 8 6 8 El앗 El El ¡Mirando!